desde las tierras coloridas donde se escuchan melodías en marimba al pasar tierra de gente humilde y mujeres hermosas que enamoran donde la música y corazones alegres nunca ha de faltar ellos no están aquí por azares del destino están aquí gracias al creador y a ustedes su público te invitamos a ser parte de su trayectoria te invitamos a ser parte de su trayectoria conoce el camino de los primos galvez y un sueño por cumplir surge el 27 de febrero del año 2018 la historia de furia cuilquense de furia cuilquense es tu amor el que no me deja vivir el que no puedo resistir tienes hasta el día de hoy con miles de kilómetros recorridos en centenares de eventos y conciertos compartiendo con su público su más grande pasión la música en cada escenario dejan el corazón para hacer de cada concierto un momento inolvidable con su estilo de tierra caliente con música que quedará grabada en tu mente y corazón para siempre como don gábilo no he entendido razones he sido el villano de mil corazones vives pa morirte y al perder la vida no hay devoluciones llega con ustedes furia cuilquense vengo de un rancho humilde desde muy pequeño yo me he rifado trabajando en la tierra cuidando ganado y montando a caballo desde la sierra más alta ozonicapa chiquito cuelco huehuetenango guatemala furia cuilquense furia cuilquense los más queridos del pueblo aquí están en el escenario furia cuilquense Buenas noches Buenas noches Muchas gracias por continuar como siempre a sus amigos de furia cuilquense con ustedes una vez más Muchas gracias Y todo el mundo bailar Todo el mundo la pisa Y dice compadre Delante de mí Detente lo más que puedas No sea que por eso Perdamos las amistades Lo que te encargo es que seamos los dos Formales que no ames a otro hombre Ni amar a otra mujer Ni amar a otra mujer Tú para mí Serás la mujer amada Yo para ti Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que seamos los dos Formales que no ames a otro hombre Ni le des tu corazón Ay, 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 arriba los ánimos mi gente bonita Y echen la bonita raza Y donde están esas parejitas Delante de mí Detente lo más que puedas No sea que por eso Perdamos las amistades Lo que te encargo es que seamos los dos Formales que no ames a otro hombre Ni amar a otra mujer Ni amar a otra mujer Tú para mí Serás la mujer amada Y yo para ti Seré lo que tú más quieras Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que seamos los dos Formales que no ames a otro hombre Ni me des tu corazón Eso, eso, eso Vamos a continuar esta noche Vamos a invitar a las parejitas Ahí está la primer parejita Y recuerde tenemos más regalitos Una de aquellas gallitos que levantan el ánimo Tenemos por acá Así que ya lo sabe Se lo vamos a regalar a ustedes Porque ustedes se lo merecen mi gente Así que vamos a terminar esta noche Y recuerde se vale bailar Hombre con hombre Y mujer con mujer Ya que nosotros no somos chimosos Si usted baila con un hombre No le vamos a decir a su vieja ¿Sabe? Vamos a decirle a Producciones Torres también Que no le graben No se hagan los saludos A los buenos amigos que están con nosotros Aude de raza y esto dice Más o menos así compadre ¡Sí! Más o menos así compadre ¡Ay, tema chiquitito! ¡Ay, tema chiquitito! De ojitos negros Dicen Dicen que los ojos negros No te engañan ¡Ánimo mi raza! Que no mienten si te dicen que han de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dirán sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Ya aunque trato de olvidar Y te sufro más Traigo el alma dolorida Y ya no puedo sufrir más Dicen que los ojos negros nunca engañan Que no mienten si te dicen que han de amar Y en mi pecho de acuerdo Siente ese cariño Que dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y aunque trato de olvidar Y te sufro más Traigo el alma dolorida Y ya no puedo sufrir más Eso compadre Ya lo sabes El lucito de la abuela La raza que anda Una cervecita en la mano Un tequilazo por ahí O agua pura Salucita ¿Sale? Le vamos a regalar cervezas Al que mejor baile O vamos a ver A la pareja número 15 ¿Sale? Así que pilas mi gente Pilas Que vamos a continuar esa noche Vamos a seguir Nosotros vamos a poner la música Ustedes se la mienten ¿Sale? Vamos a la raza y a furia Y esto dice Más o menos soy compadrito Suéltale Dice Y ahí te va chiquitita Cuando te conocí Me enamoré de ti Desde que yo te vi Tú me gustaste a mí No puedo ser feliz Porque no estás aquí Mi vida ha sido triste Y quiero ser feliz Quiero que seamos novios Mi primer amor Serás tu amor mío Quiero que seamos novios Y tu primera vez Cariñito mío No sabes que el amor Al ver que me llegó Te lo entrego a amor mío Quiero que seamos novios Y grande amor es tú Y quiero que seamos novios Y quiero que seamos novios Esta noche chiquitita Arriba las mujeres Y arriba las solteritas De ánimo mi profe Se vale de a dos No puedo ser feliz Porque no estás aquí Mi vida ha sido triste Y quiero ser feliz Quiero que seamos novios Mi primer amor Serás tu amor mío Quiero que seamos novios Mi primera vez Cariñito mío No sabes que el amor Al verte me llegó Te lo entrego a amor mío Quiero que seamos novios Mi gran amor eres tú Quiero que seamos novios Mi gran amor eres tú Eso, qué bonito, raza, qué bonito Eso No Nadie ha sido como tú, nadie ha llegado a todo el día de hoy Nadie me hizo sentir lo mismo que tú, amor Sí, es cierto que nunca fuiste, es cierto que se borraron de mí Me hicieron llorar muchas veces, solo En cambio tú, que en este sombra me amanece Eres mi luz a la noche, sé, eres el agua cuando tengo sed Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú, has compartido en mi religión Hay una tarde en mi corazón Todas las noches te pido perdón, te amo, mi cielo, te quiero En cambio tú, chiquitita Y que bonito huele, no sé, es que chula Eso Sí, es cierto que nunca fuiste, es cierto que se borraron de mí Y me hicieron llorar muchas veces, solo En cambio tú, eres mi sombra al amanecer Eres mi sombra al amanecer, eres el agua cuando tengo sed Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú, has compartido en mi religión Hay una tarde en mi corazón Todas las noches te pido perdón, te amo, mi cielo, te quiero La gramos, la gramos sea el amor Ya cuando se ven perdidas, no se echan a aburrecer Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? Que pensaba esa criatura que yo le había de rogar Mejor citas he tenido y las he pagado mal Mejor citas he tenido y las he pagado mal Cuanto hay más de esa chaparra que me empiezo a enamorar Por ahí va la despedida, ahí se la estoy a dejar La que no me quiera ver, tampoco la debería Eso compadre, vamos a dar saludos a todos ustedes A la próxima persona que baile con la parejita y que traiga sombrero Le vamos a arreglar dos chelas ¿Tenemos algunos saludos? Unos tres, cuatro saludos por ahí para ir avanzando compadre ¿Sale? Así es, vamos a saludar a la gente que está prendida de la cobertura Vámonos, Dixie Henry Escalante Vamos con todo, Furia Ahí se arriba, Furia Quilquense Ahí está también Ronnie Gramajo Muy buena música, saludos Y felices fiestas patronal de Chihuandú Visualizando en pantalla gigante en Norte Carolina No hombre, imagínense Allá en la racita bien prendida Un saludo a Brian en Estados Unidos A Mario Hernández, saludos Furia A Adal, también que anda en Estados Unidos Al compadail, puro furia Saludos, dice Huelva Saludos a Gómez Roberto A Wilson García Arriba del Cacerío La Unión, mis compas Ya que somos los organizadores de este concierto El día de hoy, que lo disfruten Así que, ¿ya escucharon? Si no, otra vez no hay concierto para ustedes Saludos al licenciado Leonel Ortiz Allá en San Pedro Necta Que ahí está visualizando la transmisión Saluditos, saluditos a toda la banda Que anda bien prendida Esta bonita noche Para el compa Henry Tomás Que anda también Ahí bien prendido Un saludo para el mero Alacrán Dice William Bartolón Que anda visualizando en este momento Saludos desde Virginia Puro furia Quelquén se dice Eso dice Ay te va chiquitita Cariñito de mi vida Dime adiós porque me doy No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Yo no tardaré por ver Porque yo me dejo lejos No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas Y algún día te escribiré Para que sepas de mí Que yo me dejo el centro Tan sabrás que estoy aquí Y arriba mis campas De San Francisco Cuando llegues a tu plantas Relasco mucho amor Que ya están de florecer Mientras puedo regresar Para que cortes el ramo Cuando te llegue a la hogar Como no compré la vida No haga Dios mucho por mí No me vayas a llorar Yo no tardaré por ver Aunque yo me encuentre lejos No te dejo de querer Cariñito de mi vida Dime adiós porque me doy No te quiero ver llorar Yo no tardaré por ver Aunque yo me encuentre lejos No te dejo de querer Eso Vamos a enviar saludos A nuestros buenos amigos Allá en la mañana americana Que se andan reportando En diferentes partes De los USA Muchas gracias mi raza por allá Así que reciban un saludo Muy especial De parte de los muchachones De furia cuilquense Pura tierra caliente Muchas gracias por la preferencia Saludos allá a los amigos En la perra escondida cuilco A toda mi raza bonita A mi gente bonita por allá A mi gente chambeadora Vamos de raza comparen Así que vamos a enviar saludos También a la gente De San Marcos La gente de Malacatán A la gente de Guatemala A la gente de Cacu, Quintana, no A los primos allá En el DF, México A todos los chilangos A bien por qué no Que sin duda alguna Ya andan sintonizándonos también Muchas gracias Y raza vamos con este temazo Y suélteles a abrazo Compañor Decían que cargaba el jabón Mentiras no traían nada Lo que traían en su centro Era una pistola escuadra Robaba y mataba gente Porque así se venía Su cabeza que ni apreció Quince mil pesos valía En la estación de Coritá No aprendieron los rurales Lo llevaron a Chihuahua Soldados y federales Su madrecita lloraba Lloraba y se los decía Si me dieran libre a mi croquio Quince mil pesos valía Ya no llores, madrecita Ya no les ofrezcas nada Que llegando a ese rito Yo me río Me recordaba Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Ese amor Amor de Dios Ya con esta me despido Pero les dejo una carta Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta Eso, nos solicitan la gitanía La aventamos compadre Jóganle La gitanía Con mucho cariño También vamos a cumplacer por ahí A Jordi Hernández De San Miguel Iztaucanza Marcos Saludos Que está viendo la transmisión Muchas gracias Saludos a los buenos amigos Entonces por ahí Que han aprendido En las transmisiones De Furia Quilquense O de Producciones Torres Saludos Muchas gracias Ok, entonces nos vamos Con una rolita más Para saludar También a todos los amigos Que nos andan visualizando A través de transmisiones Furia Quilquense Estamos listos mi compa Suelte lo bonito dice Cuando ella me dijo Que no me quería Corrí como un loco De pena y dolor Pensé en mi tristeza Que tarde la vida Entré en la cantina Pa' darme valor Sentado en la mesa Tomando tequila Tomando tequila Tomando tequila Tomando tequila Y al verme llorar Me dijo no llores No es grave tu pena Yo sé que al irata Te vendré a buscar Le puse mirando Le puse mirando Pero mi futuro Le dijo ella Volve No vive sin ti Deja esa tristeza Y vete seguro Lo visto en tu mano Serás muy feliz Le dio una moneda Salió la gitana Un grito y él Dejó a llorar Le dijo no veis Toscame tu pena Yo sé que al irata Te vendré a buscar Le puse mi mano Que yo mi futuro Me dijo ella Vuelve No vive sin ti Deja esa tristeza Y vete seguro Lo visto en tu mano Serás muy feliz Le dio una moneda Salió la gitana Tomé guitarra Y le puse a cantar Tomé más tequila Grité de alegría Me puse a esperar Queriendo una más Ay, 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 chiqui Y eso seguimos Seguimos, compadre Continuamos con más De los buenos temas Esta noche ¿Qué tenemos por ahí, compadre? El repertorio Y eso, compadre Por la forma en que te andas portando Sé que no andas a gusto Conmigo Yo deseo que me digas de plano ¿Qué papel desempeño contigo? Si tanteas que te estoy estorbando Yo me largo y no hay nada perdido No eres tú mi primer desengaño Conocí otras que así me la hicieron Pero ya siento menos el daño Se me vuelve otro el alma de fierro Nada más uno se hagas extraño Y después ni del nombre me acuerdo Y yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero mal es igual que las otras Las tiene cortadas la misma tijera Y eso y luego saludan Al profe Luzber Arriba los ánimos, profe Yo te olvido sin antes y sin copas Y jamás voy a andarte buscando Y he sufrido y llorado por otras Pero a todo me fui acostumbrando Este mundo está lleno de rosas Si te pierdo estás algo ganando Y yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero mal es igual que las otras Las tiene cortadas la misma tijera Eso, eso, qué chulada de ambiente Vamos a continuar esa noche entonces por ahí Para todos ustedes con mucho cariño Como siempre llevándole lo mejor Donde quiera que vamos Así que un abrazo muy fuerte para los de ustedes Jale Y felicidades a las parejitas Que ya andan la pista bailando A seguir moviendo el esqueleto Y échale bonito Y saludos compadre para ahí Vamos con este tema Y además todos les saludos a Producciones Torres Saludos, saludos a los que nos andan visualizando ¡Eso! Cariñito, donde te hayas Con quien te andarás paseando Pero siento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras negras No más Por ti preguntando Me dieron razón Que andabas por las tierras michoacanas Que de la ciudad viajabas Con rumbo de la guacana Te vieron cuando pasas Mura y Nueva Italia Mura y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si sabes en donde está Pa' que me la están negando Dígale que no eres agua Si voy Si voy Pa' ciudad de Hidalgo Ahí la va saludo A toda la raza chapina Y también a nuestros hermanos mexicanos Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas De Cintacuaro a Huétama Y a Paxingana Morena Ya me sueño acariciando esa Carita Morena Carita Morena Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si sabes en donde está Pa' que me la están negando Dígale que no eres agua Yo sí voy Pa' ciudad de Hidalgo Eso que es chula de ambiente Y donde está ese pinche grito Los hombres Ese pinche chiflido Y donde están las mujeres Arriba las manos Ahí están las chicas solteritas Y donde están los solteros Eso A ver donde están los solteros de furia Everybody Eso todos Eso Vamos a continuar No suelte su parejita Porque eso Pero se inicia Esa noche A vale con todo Chin chin El que se raja Sale El que se raja Lo vamos a gustar Eso compadre Vámonos con este temazo Que dice Deja libre mi camino Sigue tú Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Víscate otro grito Porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte Con los amores De un rico Que feliz que la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu chico Ay, 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 chiquitita Vienes a que te perdone Mieres con tus imprudencias No se me olvida Tu nombre No se me olvida Tu sencilla Soy pobre No soy rico Pero si soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste? Si es inútil De que llores Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo un amorcito Que resuma mis amores Ay, 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 compadre Y esto se está poniendo El color de hormiga Señores, pido licencia Pa' cantarle a mi amor Y decirle lo que siente El pescado nadador Andando en la mar pescado Andando en la mar pesqué A una joven de quince años Quiere ya me enamoré Esa, compadre Y saluden a la cámara Mi gente Que tristeza me acompaña Cuando estoy lejos de ti Recordando las caricias Y los besos que te di Quisiera ser pescadito Chiquitito y nadador Para alcanzar esa barca Donde sepa rigor de amor Eso, enviamos saludos a todos los patrocinadores Y organizadores Tenemos otros seis por acá, compadre Para nosotros o para regalarlo ¿Qué le dijeron, compadre? Saludos Para regalarle a la gente Saludos, compadre Ok, ahí tenemos entonces Más regalitos, más regalitos A la pareja que más se mueva En la pista de baile Así es que vamos a empezar a calificar A partir de este momento Échenle todas las ganas Échenle todos los kilos Hay que mover estos 208 huesos Del cuerpo humano Y qué bonito que sea Con esa pareja tan especial Así es que no la suelte Agárrela, agárrela bien, machín Y toda la raza que trae atrasito A todos los que no han bailado Los invitamos a que se acerquen con nosotros A pasarlo de lo mejor Al ritmo y sabor de Furia Wilkense Continuamos, mi compadre ¡Eso, compadre! Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió al papia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por los costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho A un reto nos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No me suele traer carro al baño Y ya no ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno gamacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles baja cada rato Y regresa con un liderazgo El recibe órdenes que se derriban Y nos cumplen como vengan Hoy nomás ahí quedó el corridazo Para toda la gente chingona Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le tenía nada En tu corren se pasó tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada En la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda rimpando el pelego Con los leyes o con el patrón Esa compadre Vamos a darles a conocer A los jóvenes patrocinadores De este evento de Furia Cuirquense Los que radican allá en la Unión Americana De San Francisco, California Les hace el cordial invitación Para el 4 de octubre En honor de su feria patronal El gran concierto de Furia Cuirquense Gracias al patrocinio de Wilson García, Wilmer García Pérez Juan Hernández Acabal José Luis García Marlon García Cruzito García José Lito García Margarito Hernández Melvin García Carlos Eduardo García Los patrocinadores de Furia Cuirquense Y gracias a ellos estamos por acá Moviendo el esqueleto Muchas gracias Humildemente para todos ustedes Con mucho cariño Este tema Y dice Así compadre ¿Qué rayos le pasa a mí? Quisiera llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso de herido Si un día te fuiste de mí Y hoy fuerte este amor yo se hago Si te perdono pa' qué Si te maldivo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me dejé el diablo Ay, 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 grata Música Y a ti me dejé el diablo Y a ti me dejé el diablo Y a ti me dejé el diablo Cantinas, muchas cantinas Y recorro de arriba abajo Estoy a salir de lo fondo Yo no puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy veré este odio se hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Eso compadre que es chulada Vamos a enviarle saludos a cada uno de ustedes A la gente que viene de diferentes partes De diferentes comunidades Bienvenidos a todos ustedes A pasarla súper bien Y saludcita a los buenos amigos que andan con una cerveza en la mano O agua pura o café O un tequilazo Salucita de la buena Sale Y seguimos, seguimos, seguimos con más Con del buen abullente por acá compadre Nosotros con la música Y ustedes con el ambiente Sale Vámonos a la reacción, comadito Resiudice ¿Cuántas veces te dije? Sigue llorando No juegues conmigo Ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Cuando subes Se siente ahorita Pero ahí cuando bajas Eso duele mucho Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida Obediendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ay, 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 compadre La vida es como un columpio Cuando subes Se siente bonito Pero cuando bajas Eso duele, compadre Eso duele Así que saludos No es que venga Que odio contigo Y quiero desearte Y a tu mala suerte Pero si viviré agradecido Si en estos momentos Me lleva la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Me entiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Eso, compadre Qué bonito Qué chulada Me gustó ese enorme Estar con todos ustedes Esta noche Es un placer Nos vamos a llevar Grato, recuerdense por acá Siempre los recuerdos Quedan en el corazón Y no se olvidan Muchas gracias, Guatemala Muchas gracias Por ese aprecio Vamos a continuar Con más de la buena música Y estamos contentos Felices Agradecidos con Dios Y con todos ustedes Gracias De verdad A las autoridades A todos los organizadores A los cocodes Muchas gracias Quedan en el tango Muchas gracias ¡Esto dice, compadre! Vamos a continuar con más de la buena música Saludando a todos los amigos A todas las amigas A todas las personas Que nos acompañan en esta noche En este bello lugar De San Francisco, Chotú San Carlos, hija Que te salga en algo Por primera vez Compartiendo con ustedes En este lindo lugar Con mucha gente Hermosa Mucha gente de ambiente Que anda pues disfrutando Y compartiendo con nosotros En esta noche También pues queremos Mandar un saludo cordial A todos los amigos Que nos andan visualizando A través De transmisiones Furia filquense Un saludo cordial Para mi amigo Jodeni del Meritito Aguadulce Ahí nos andaba Mencionando Que nos anda visualizando En vivo y en directo Desde la aldea De Aguadulce Cuilco Huehuete en año También eh Nos había solicitado La rodita cabrón y vago Ahí se la vamos a ir Incluyendo mi compa Así es que Estamos listos Seguimos en todos los lugares Bonito dice Eso estamos al 100 Eso compadre Claro que si estamos al 100 Comparito ¿Por qué no? Un accidente por acá Pero bueno Seguimos, seguimos, seguimos Gracias por continuar Y nos vamos con este temazo Que dice así mi compa George Sablosito Yo soy el borracho leve Que llevo tres días Comando Agárrense muchachitos Porque ando de enamorada Con mi tequila en la mano Soy nacido en mi chulca Me dicen muchachos Me dicen muchachos Me dicen muchachos Me dicen muchachos Con que algunos colos gusten Le doy gusto al gusto Siempre Por eso traigo billetes Van a estar las mujeres Van a estar las mujeres Y la pasos gustando Y la pasos gustando Bailándome en mi caballo Y una cerveza en la mano Y viene el muchacho alegre La raza lo está esperando Me dicen muchachos Pero soy borracho Alegre Si un día no me echo un trago Me siento un hombre sin suerte Por eso es que ando tomando Para no estar triste siempre Eso es que dos muchachos alegres Para que dos muchachones Que andan alegres de noche Pues felicidades Solo recuerde Si maneja No tomen exceso Porque hay alguien Que lo está esperando en casita Si toma Siempre con medida Ahí estamos entonces Vamos a saludar a todos ustedes A la gente también de San Marcos A la gente de San Miguel y Zahuacán A la gente de Santa Bárbara ¿De dónde más? A la gente de Chiapas A la gente que nos anda visualizando Por allá en la Unión Americana El estado de Lloria En Rom Lloria A mi copa El Midgar Volales Y a su familia Saludos a la gente también del estado de Conérico A mi carnalidos por allá En el estado de Nueva York También A la gente de Indiana De Ohio Michigan ¿De dónde más? La Florida Y seguimos compaños a la gente de San Marcos Y seguimos compadre Con más Y 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 más Eso Eso Abajo 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 Arriba 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 Bueno Seguimos con este ritmo compadre Al decirlo De furia Wilkense Y brincale bonito A mi raza En el patio En el plazo Dime un plazo Que alumbraba Las parejas Cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado Que pasó Paso Pasito Quiso ver Como pagado Y rompe el faro Falonito Se rompe el faro Se rompe el faro Se rompe el faro Falonito Se rompe el faro Se rompe el faro Se rompe el faro Falonito Faro, faro, faronito Faro, faro, faronito Faro, faro, faronazo Faro, faro, faronazo Faro, faro, faronito Faro, faro, faronazo Faro, faro, faronazo Faro, faro, faronazo Y sacude el bolito En el patio de una plaza vi un palzón perlito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que paso paso pasito Quiso ver todo pagado y rompe el palo panolito Se rompe el palo, se rompe el palo Se rompe el palo, 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 palolito Se rompe el palo, se rompe el palo Se rompe el palo, 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 palolito ¡Vamos, faro, farolito! En el cuantito de la plaza vi un rato y un parolito Que alumbraban las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado pasó, pasó a pasito Quiso ver todo apagado y rompe el faro, farolito Se rompe el faro, se rompe el faro, se rompe el faro, faro, farolito Te rompo el faro, te rompo el faro, te rompo el faro, faro, farolito Faro, faro, farolito Faro, faro, farolazo Faro, faro, farolito Faro, farolito Faro, faro, farolazo Faro, farolazo Eso ¿Y dónde está ese grito mi raza?